hola amigos youtube bienvenidos a una vez más a otro vídeo con shingy el día de hoy vamos a hacer un pseudo tutorial de nicotina nicotina es un bot de disco donde es como un tipo juego le llaman economía o algo así por lo que tengo entendido este vídeo lo hago porque mi amigo isaac gamer ctm me lo pidió y porque él se hizo chiquito supremo lo cual yo tengo que hacer un vídeo para él y pues muchas gracias isaac te agradezco un montón que te has hecho chiquito supremo eres el único y el primero que se ha hecho en lo que es chiquito supremo y bueno este es uno de los beneficios que da ser chiquito supremo entonces vamos a hacer este tutorial rápido va a ser un pseudo tutorial si tiene muchas visitas voy a hacer un tutorial todavía un poco más avanzado aquí vamos a ver simplemente lo que son los mods los modos este no los modos los comandos más más básicos ok vamos a empezar con el profile en mi caso o en el caso de mi servidor el servidor de discord va a estar aquí en la descripción para que ustedes quieren entrar los invito para que se unan bueno bueno entonces vamos a empezar el primer comando va a ser el de profile este comando en el caso de este del servidor de sin y es con una n los comandos hay veces que es este con con un signo de interrogación o con otra letra de acuerdo a cómo se haya configurado que le ponemos profile y vamos a ver sin yo y karim que soy yo soy nivel 2 casi nunca lo jugado solamente pescado un par de veces tengo un montón de monedas porque tengo montón monedas supongo que esas monedas son desde un inicio tengo cero paz cero robos cero muertes cero bancos tengo un ítem sí entonces para ver lo que es la este los ítems o la bolsa es baja de de bolsa entonces aquí podemos ver que nos dicen que tenemos una caña de pesca ok que es el ítem 512 y para consumir un ítem nos dice que le pongamos no sé y el nombre del ítem no ok es todo lo que tenemos ahora vamos a empezar vamos a empezar con la recompensa diaria que esto es importante porque lo tienes que hacer todos los días entonces yo he recibido 500 dice para recibir una lo ya el box da clic aquí ok bueno pero no lo voy a hacer entonces vamos al siguiente comando el siguiente comando va a ser work de trabajar ok entonces trabajé como programador para ubisoft arreglando sus box y me han pagado 450 o por dios santo hoy a las 20 30 entonces por ejemplo si yo otra vez intento volver a trabajar dice que tengo que esperar una hora dos prácticamente cada hora puedo trabajar ok entonces este para aquellos que sean muy activos en el en el discos pueden estar trabajando aquí en el discos de mi canal tenemos un apartado único para lo que son los comandos de nicotina o sea no lo puedes hacer en cualquier parte pero en cualquier parte te puede salir una caja porque a veces que salen cajas y alguien la puede reclamar y si estás muy activos la puedes reclamar y recibir unas cuantas recompensas después tenemos lo que son pescar y minar por ejemplo yo ya yo yo ya que tengo una una pesca una pesca una caña de pesca puedo ponerle fish y por ejemplo ahí dice que he conseguido 13 monedas y un playa gale a recolecta has recolectado en playa gale un pececito no sé que sea y por ejemplo puedo seguir se esté pescando no cada cinco minutos puedo pescar entonces por ejemplo si yo quisiera minar mine me dice que no porque requiere un pico entonces el siguiente comando es shop entonces aquí me dice una galleta vale 10 monedas un pastel vale 25 monedas una caña de pescar vale 50 y un pico vale 50 y una botella vale 100 ok entonces lo que voy a hacer es comprar un ítem entonces le vamos a poner en el boy y le vamos a poner el nombre de pica y ya me dice que he comprado pica por ejemplo aquí te dice que es el signo de trovación boy pero como en este servidor en exclusivo es n se pone la n entonces todo depende de que esté en qué servidor estás no entonces si nos vamos a la bolsa podemos revisar que ya tengo una caña de pesca y un pico entonces ahora si yo quiero terminar me dice que con el minado en penumbra he recibido un rubí y una gema además de los materiales de roca de mineral y por dos y gran roca verde por dos si eres y 255 de moneda entonces de igual manera para terminar tenemos que esperar un tiempo que son cinco minutos si entonces eso es cosa de farmear de estar ahí farmeando cada vez que uno pueda entonces también podemos hacer lo que se son los crafteos vamos a cartear si ya que tenemos algo de material de perdón me equivoqué en el craft entonces aquí por ejemplo son 12 páginas no tenemos en el de compras son seis páginas ok entonces vamos a ver primero el de compras perdón en la página de compras son seis páginas vamos a ver qué más tenemos acá tenemos un hábil de bronce una llave inglesa una incubadora un time crash una flauta mágica también tenemos huevos yo yo una mina explosiva tenemos tintes linterna vida extra gusanito elixir anillo de bodas tinte premium tinte club en perium luna y neco si ames y miau ok entonces vamos a comprar un miau simón como no ok entonces ahora sí vamos a a los crafteos en el craft para ver qué podemos crear podemos cobrar pociones de resistencia generación de exploración llave barra de oro barra especial marina lava de hielo barras de eso barra de acero barra de dragón barra a bill de acero es como un junker yo que de oro mortero de oro mortero rosado ambil galáctico mortero dorado radiax con este puedes obtener minerales más preciados en la mina ombra ok necesitamos hacer estas este barras verdes porque estos ya lo vamos teniendo caña de pesca reforjada necesitamos tres de estas fósiles lista de ítems caña de irés espectral ya podemos tener varios varios tipos de picos varios tipos de cañas ok dependiendo donde estés más cañas piedra de dragón de hielo de fuego talismán pendiente barita mágica y ficha de niña el gran neco pescador y el pequeño neco resplandecente como el mismo sol que valen un montón entonces si estamos aquí de ociosos este eje en el disco podemos hacer cualquier cosa entonces podemos fix otra vez y seguimos 30 segundos ok ok entonces también tenemos a que podemos cometir crímenes vamos a cometer un crimen entonces me pregunta que quiero hacer asalto mafia o hack entonces en este caso vamos a ver hack ok hackeaste mi banco y me robaste 143 monedas ok algo bien importante aquí chicos es que si ustedes ocupan mucho el crimen podrías morir o podrían quitarte todas tus monedas o algo así entonces tengan mucho cuidado con eso ok otro comando es el bal para ver el balance más o menos que tienes en banco tienes 0 de 298 y monedas tengo 6763 no es como el balance que tienes entonces por ejemplo podemos depositar en nuestro banco con n de y ponemos la cantidad en este caso si yo le pongo máximo quiere que va a depositar lo máximo que se pueda depositar en el banco mi banco es muy pequeño así que tengo eso no entonces si nosotros volvemos a poner profile podemos ver ya lo que tenemos que igual no es mucho tenemos 298 en el banco tenemos 4 ítems tenemos 6465 monedas no ha ganado mucha experiencia mi banco es 58 mil 943 vamos a ver vamos a ver qué ítems tenemos tenemos la caña el pico una dos rocas y dos grandes no sé qué cosas entonces por último vamos a fichar o sea vamos a pescar y solamente recogido monedas no no me dan otra cosa al y para picar creo que todavía falta tiempo no 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 se mira una roca un mineral entonces quiero listo no es que yo sea un experto pero bueno ya tengo un ámbil de bronce supongo que con ese ámbil de bronce puedo hacer cosas lo que no sé es cómo hacer bueno chicos no se pierdan el próximo capítulo para ver si podemos nosotros hacer alguna otra cosa más adelante y bueno recuerda que yo soy Shinji y nos estamos viendo pronto listo listo